Hola a todos y bienvenidos a la cereza dulce. Hoy les traigo un video muy especial donde exploraremos el fascinante antes y después de los actores de la icónica telenovela venezolana, La Mujer de Judas. Vamos a ver cómo han cambiado a lo largo de los años. Si eres un fanático de la telenovela o simplemente te encanta ver las transformaciones de los famosos, este video es para ti. No olvides suscribirte al canal para no perderte ningún detalle y darle un like si disfrutas del contenido. Tu apoyo es fundamental para que sigamos trayendo más videos interesantes y llenos de curiosidades. Vamos a empezar. Ileana Aloma. Interpretó a Ivone, en la novela contaba con 44 años de edad. Hoy tiene 66 años. Randy Piñango. Interpretó al inspector Calisto, él contaba con 31 años de edad. Hoy tiene 53 años. Juan Carlos Gardier. Interpretó a Julián Morera, en la novela tenía 44 años de edad. Hoy tiene 66 años. De Yalit López. Interpretó a Lila Álvarez, en la novela contaba con 24 años de edad. Hoy tiene 46 años. Marcos Campos. Interpretó a Leóncio Araujo, en la novela contaba con 47 años. El actor falleció en 2022 a los 66 años. Elisa Estela. Interpretó a Isabel, en la novela tenía 67 años de edad. Hoy cuenta con 89 años. Nacho Huet. Interpretó a Ismael Agüero del Toro, contaba con 30 años de edad. Hoy cuenta con 52 años. Betty Root. Interpretó a Berenice, viuda de Del Toro, ella contaba con 73 años de edad. Hoy tiene 95 años. Rodolfo Renwy. Interpretó a Simón Rojas Paul, él contaba con 28 años de edad. Hoy tiene 50 años. Lilliana Meléndez. Interpretó a Rebeca, contaba en la novela con 32 años de edad. Y hoy cuenta con 54 años. Sandy Olivares. Interpretó a René Fabiani, en la novela contaba con 22 años de edad. Hoy tiene 44 años. Virginia Vera. Interpretó a Santia, en la novela tenía 53 años de edad. Hoy cuenta con 75 años. Kareliso Llarves. Interpretó a Micaela Bellorín, en la novela tenía 23 años de edad. Hoy tiene 45 años. Alejandro Otero. Interpretó a Francisco Cañero, en la novela tenía 28 años de edad. Hoy tiene 50 años. Freddy Aquino. Interpretó a Gabriel Perdomo, en la novela contaba con 21 años de edad. Hoy cuenta con 43 años. Carl Hoffman. Interpretó a Ernesto Sinclair, en la novela contaba con 37 años de edad. Hoy cuenta con 59 años. Ámbar Díaz. Interpretó a Petunia López Redil, ella tenía 20 años de edad. Hoy cuenta con 42 años. Conchétalo Dolce. Interpretó a Sagrario del Toro Sinclair, contaba con 29 años de edad en la novela. Roberto Mol. Interpretó a Buenaventura Briseño, él contaba con 54 años de edad. Hoy tiene 76 años. Albi de Abreu. Interpretó a Alirio Agüero del Toro, él tenía 27 años de edad. Hoy cuenta con 49 años. Estefanía López. Interpretó a Cordelia Araujo Ramírez, ella tenía 19 años de edad. Hoy tiene 41 años. Juan Carlos Tarazona. Interpretó al padre Sebastián Rojas Paul, en la novela contaba con 24 años de edad. Hoy tiene 46 años. Chiara. Interpretó a Laura Briseño, en la novela tenía 40 años de edad. Hoy cuenta con 62 años. Gledis Ibarra. Interpretó a Marina del Toro Batista, en la novela tenía 43 años. Hoy cuenta con 65 años de edad. Fedra López. Interpretó a Ricarda Ramírez de Araujo, en la novela contaba con 40 años de edad. Hoy tiene 62 años. Dora Mazone. Interpretó a Elda de Agüero del Toro, Chichita, en la novela tenía 35 años de edad. Hoy tiene 57 años. Javier Vidal. Interpretó a Ludovico Agüero del Toro, él tenía 49 años de edad. Hoy tiene 71 años. Yuli Restifo. Interpretó a Joaquina Leal, la joaca, ella tenía 44 años de edad. Hoy tiene 66 años. Mirela Mendoza. Interpretó a Ama Brande Chenaguzia, en la novela tenía 23 años de edad. Hoy cuenta con 45 años. Luis Gerardo Núñez. Interpretó a Marcos Rojas Paul, él contaba con 41 años de edad. Hoy cuenta con 63 años. Astrid Carolina Herrera. Interpretó a Altagracia del Toro, ella contaba con 39 años de edad. Hoy tiene 61 años. Juan Carlos García. Interpretó al protagonista, Salomón Weisman, en la novela él tenía 31 años de edad. Hoy tiene 53 años. Chantal Bodox. Interpretó a la protagonista, Gloria Leo, en la novela ella tenía 22 años de edad. Hoy tiene 44 años. Y así concluimos nuestro recorrido por el increíble antes y después de los actores de La Mujer de Judas. No es fascinante ver cómo han evolucionado con el tiempo. Si te ha gustado el video y quieres seguir explorando más curiosidades y transformaciones del mundo del entretenimiento, no olvides suscribirte a mi canal y darle un buen like. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido interesante y entretenido. Deja tus comentarios abajo sobre qué telenovela o actores te gustaría ver en futuros videos. Gracias por acompañarme y hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.